Que mujeres, ¿no? Que aguante y que garra. Muchas veces los argentinos somos injustos con nosotros mismos cuando pensamos que lo que nos simboliza puede ser el dulce de leche, Maradona o el salgarcas. Somos así también cuando decimos que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Porque estas mujeres no merecen los gobernantes que tienen. Esto es, la semana pasada era demasiado temprano y el apuro era enorme para empezar a echar culpas. Esta semana sabemos que había gente que pasó informes a la gobernación de Santa Fe diciendo que el agua se venía. Y hubo un funcionario hijo de su madre que ni siquiera le avisó a la gente no para la gran obra, para la gran barricada, ni siquiera para que estas señoras pudieran poner todas sus cosas en un techo y no tengan que rescatar hasta un cuadrito y ponerse así. Yo no creo que el funcionario que se quedó callado, que cajoneó esta data hace que colgarnos de las pelotas en una plaza. Simplemente él debería estar haciendo el trabajo que están haciendo estas mujeres. Esto fue de día. ¿Querés ver cómo es Santa Fe cuando no se ve nada? La inundación de noche. La inundación de noapan ¿Ahí lo tenés uno? No, por ahora está todo tranquilo. Pero ahora está bien. Está todo bien, ¿no? Sí. Sí, no, no, tiran tiros, viste, pero es para... Se siente en distintos lugares. Viste, ellos se tiran, viste, pero para decir, bueno, tengo un arma, viste, que no se arrime nadie, viste. Estoy acá, no sé, algo así. ¿Cuántos hacen que están ahí? Y desde que empezó todo esto, empezamos queriendo atapar la entrada del agua allá. ¿Del día a lunes? Del día a lunes. ¿Son ustedes dos solos? No, no, somos cuatro familias. Pero ahora estamos nosotros, ¿no? Ahora estamos nosotros, a la noche siempre nos quedamos nosotros. ¿De mañana viene el... A la mañana viene el relevo. ¿El relevo de ustedes? Así podemos descansar nosotros. ¿Y su familia? ¿Y la familia auto evacuada? Está evacuada. ¿Saben dónde están? Sí, sí, sí. Sí, en casa de amigos. ¿Tienen miedo a la noche? No, nosotros particularmente no. ¿Están armados? Sí. ¿Están armados? Si no, no puede estar acá. Acá tienen que estar armados, si no, no vale la pena quedarse. ¿Por qué? Porque el que viene... Aunque sea tiraron un tiro al aire, algo así. ¿Ven? No, pero eso ya es mucha alevosía. Eso no sirve para los que están cuidando. No sirve. Porque no tienen conocimiento de usar un arma. ¿Tienen códigos entre ustedes? Sí, no, señales. ¿Por ejemplo? Son linterna. ¿Por linterna? ¿Nos llamamos por el nombre? Nos llamamos por el nombre. ¿Quién anda? ¿Quién está? Por ejemplo, los muchachos, nosotros sentimos una lancha, un motor, salimos a mirar y, por ejemplo, ellos en prefectura nos avisan quiénes son. O sea, si vemos que andan con los refletores, sabemos que es prefectura, pero a veces no tienen los medios y, bueno. Y si nosotros nos tenemos que mover, bueno, generalmente no nos movemos a la noche, pero si tenemos que movernos porque, por ejemplo, se cortó el dedo un muchacho el otro día y tuvimos que sacarlo a que lo asistieran, bueno, íbamos avisando que íbamos por las dudas, porque no sabemos. ¿Tienen comida? Sí. Eso sí. ¿Les gusta el tango? ¿Estás escuchando? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. No, 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 no. ¿Qué es eso que escuchamos? Tiro. ¿Sabe por qué motivo? Por robando. Lo robo. Es una otra cosa, robo. ¿Sabe quiénes son los que están robando? No, 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 no. No, no, no. No, eso no pasa de noche. De bien a... ¿Vinieron a su casa a tratar de... No, por ahora no, pero si nos vamos seguro, viste. ¿Ustedes están armados? Sí, más bien. ¿Sí? Estamos armados, sí. ¿Qué tiene? ¿Tienen para mostrarme el arma o no? Sí, tenemos ahí esta... Tiene una escopeta, ahí, tiene una escopeta. No, no hay una cosa... Sí, pero no, pero no, pero más bien, tenemos que tenerse y nos vamos. Vos calculá que... Ahí tengo los frisas y las de allá, acá, y del otro lado, arriba, tengo mesas, frisas, de aquel lado, no me puedo ir, viste. Vengo, me voy, no encuentro nada. ¿Viste soống para adelante? ¿Está cargado de este arma? Sí, sí. ¿Cómo hace para mantenerse todo el día? ¿No, nos tramos de cada día? No, no salimos. Nos tramos de cada día no nos falta nada, viste. ¿Saben cuántos muertos hay? No tienen idea, viste. Para aquel que veasín no tengo idea. Nada más. Vale. ¿Viste? Así toda la noche, viste. Toda la noche, ayer fue peor, viste. ¿Ayer fue peor? Peor, ayer fue peor. Por ahora estamos bien, no nos molestan, por ahora, después no sé. Y piensan que si vienen a querernos robar, vamos a tener que defendernos, no nos van a dejar sacar nada. Soy por el todo, no tengo nada. Nada de nada tengo. ¿La prefectura los cuida? ¿Eh? Pero más bien, pasan acá a rato, ¿sí? No, no sé el tío, sí. A la hora de dormir, Melatol, regulador del sueño. Si el caos en la ciudad no te deja dormir, acordate de Melatol. Un par de cositas. Primero, muchas gracias a Verónica Álvarez y Christian Sedam, que fueron el equipo de caos en la ciudad que viajó a la ciudad de Santa Fe, por el material que pudieron registrar. Esto es casi un crudo de cámara, sin edición. Segundo, lo que no pudimos ver ninguno de nosotros en estas notas son dos cosas. Primero, el olor. El olor a cloacas desbordadas, a chanchos, perros y gente muerta, y la angustia que se siente en un lugar así. Y la otra es el miedo de andar por la noche en un lugar inundado y donde ocurrió lo que ocurrió en Santa Fe. Porque lamentablemente, estar en una lancha de prefectura, y no por culpa de la gente de prefectura ni por el uniforme, en este momento en Santa Fe, es sinónimo de incompetencia. Pero por lo que no quisieron los funcionarios que se ocupan del ejecutivo de la provincia. Incompetentes. Hubo gente que sabía que esto pasaba y se cayó la boca. Le importó un carajo a la gente. Así que a Raúl Teman le pido un favor, esta vez no llegue, Segundo. Porque cuando la gente se termine de ocupar de su casa y de salvar lo poco que le queda, lo que van a pedir es su renuncia. Adelántese. A la vuelta. En caos en la ciudad. Actualidad. Repercusiones de TNI Trucho. Yo vi la nota. Me parece un documento bárbaro. Me parece que hay que terminar con todo este tipo de cosas en la política argentina. Es vergonzoso, la verdad que a uno le causa vergüenza. ¡Gracias!